Y seguimos con las buenas noticias, Nariño y Argelia por fin tendrán vías de acceso totalmente pavimentadas hasta sus cascos urbanos. Ambos municipios recibieron la buena noticia por parte de la gobernación de Antioquia, por fin vías pavimentadas hasta sus cascos urbanos. El compromiso es dejar a Argelia y a Nariño totalmente pavimentados porque eso está en plan de desarrollo y el gobernador Luis Pérez Gutiérrez ha venido cumpliendo con ese proceso, no solamente en otro municipio sino que lo va a hacer también aquí en Argelia y en Nariño. El contrato ya en ejecución desde la quiebra hacia Nariño tiene un costo de 4.200 millones de pesos, mientras la pavimentación de Argelia hacia Sonsón costará 3.500 millones e iniciará en los próximos días. Es una alegría muy grande donde nuestras comunidades y nuestro pueblo argelino ya va a gozar de una vía totalmente organizada, totalmente limpia, una vía que la necesitamos nuestros campesinos y ciudadanos argelinos. A estas dos obras se suman las 22 cuadras de calles que han sido pavimentadas en Argelia. El municipio que era denominado el más pobre de Antioquia hoy experimenta un verdadero renacer en infraestructura y desarrollo social.